El ocultismo no entiende de fronteras y es por eso que esta semana en el nuevo episodio de Mimicidios nos vamos a quedar aquí, en España, con un caso patrio que ha pasado a la historia como el crimen de Almanza, en donde una niña de 11 años, Rosa González, falleció a manos de su madre, su tía y dos amigas más en medio de un ritual satánico. Os lo cuento todo en el episodio de Mimicidios en exclusiva en Podimo.